Antes que nada quiero felicitar a la Ministra Magali por la organización de este evento. Creo que es un acierto poder juntar cada vez más los esfuerzos que tenemos que hacer alrededor de la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico es mucho más que un TLC, como se pueden ustedes imaginar. Está hecho como una cosa bastante más profunda que un TLC de los tantos que ya el Perú ha firmado. Esto es más bien una relación mucho más profunda que estamos buscando. El TLC propiamente dicho, que es el protocolo comercial adicional, así se llama, ya está firmado y va a ser puesto en vigencia prácticamente para el primero de mayo de 2016. Es un poco el corazón comercial del acuerdo, que como decía, tiene bastante más componentes que solamente ese. Pero sí es oportuno que les vaya contando de que esto sí es el punto de partida más importante del acuerdo, porque ya pone en vigencia un TLC. Quiero, además, no quiero dejar de dar la bienvenida y saludar muy enfáticamente a todos los que nos escuchan de México y también de todo el país, porque estamos conectados con todos aquellos que nos están siguiendo en este certamen, también interesados en este mismo tema. La Alianza del Pacífico, decía, es algo más, bastante más que un TLC y tiene mecanismos mucho más eficientes, creo yo, que lo que normalmente tenemos a disposición en las negociaciones de los TLCs. En los TLCs, generalmente, la administración de los países, los gobiernos negocian entre sí y los empresarios y la mano privada está un poco en un cuarto de al lado. En esto, en la Alianza del Pacífico, estamos más bien en una situación muy diferente que hace que esto pueda ser bastante más dinámico y es que entendiendo que alianzas profundas como esta tienen que abarcar todos los que son actores en el tema, la parte privada, los empresarios, tenemos un rol muy propositivo. No estamos solamente en el cuarto de al lado, sino proponemos y somos propositivos en todos los temas que tienen que ver con la Alianza. Y eso es bien interesante verlo un poco al detalle. Por ejemplo, se han buscado temas en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. El Consejo está organizado con una precedencia pro tempore que cambia todos los años, que maneja un poco el paraguas de la parte privada para el manejo de los temas de la Alianza. Y de ahí tenemos capítulos de cada uno de los cuatro países que trabajan sus temas que se aglomeran hacia un conjunto total. Entonces, para trabajar más eficientemente estas cosas, nos hemos subdividido los trabajos en lo que se refiere al trato de determinados temas de interés. En primer lugar, los hemos nombrado los temas de interés y ahora cada uno tiene que ver cómo hace para que esto vaya funcionando. Entonces, hay, por ejemplo, un tema muy importante que es la homologación de normativas. Y dentro de esa homologación de normativas, en la cual está como responsable, digamos, tenemos México, tenemos subtemas que tienen que ver con esto, que son los suplimentos alimenticios, los dispositivos médicos, los farmacéuticos, y también por iniciativa del Perú hemos puesto también los alimentos procesados. De estos cuatro, se puede festejar que ya hemos concluido y entregado por parte de la parte privada a la parte de gobierno los primeros dos puntos, suplimentos alimenticios y dispositivos médicos. Y esto está concluido ya. Los otros están todavía negociándose, pero tienen conclusión relativamente rápida. A partir de estos temas, además de estos temas, tenemos otros que tienen que ver con una agenda ya un poco más amplia de la integración económica. ¿Qué temas son esos? Que no están grabados en piedra, porque podemos buscarnos más temas que veamos en el camino que tienen que ser tratados, pero nos hemos dividido varios temas de integración económica entre los países. Por ejemplo, Chile tiene como responsabilidad, todos trabajamos en el tema, pero la responsabilidad sobre el tema en específico lo tiene Chile, que es integración financiera, eso está caminando ya, y eso se trabaja por la mano privada, junto con los ministerios, con los ministros de finanzas específicamente, los bancos centrales de reserva de los cuatro países y las bolsas. Colombia, por ejemplo, tiene la batuta en la parte de educación y ahí también se trabajan los temas con los ministros de educación de los países y el sector de la academia. Y hay otro que es Colombia, que tiene movilización, la movilidad laboral como tema. El Perú se ha puesto como tema también para llevar la batuta en la parte de infraestructura, que es muy importante si estamos trabajando una alianza. Y Chile tiene comercio y servicios. Y ahora tenemos un último punto en que también el Perú está actuando como el que tiene la batuta, que son los encadenamientos productivos, muy importantes en los temas que ustedes van a estar viendo hoy día en la tarde. Hay que tener en cuenta que, además, hay ya 42, 43 países asociados a la Alianza del Pacífico. Eso denota también mucho interés por parte de los países del mundo para buscar asociación con esta alianza, porque se ve que es una alianza dinámica, que es una alianza que está desarrollándose con una velocidad que poco se ha visto y que además es interesante por ser bastante más allá de lo que es el TLC, como un TLC, como decía yo, y en los cuales estos países asociados también nos ofrecen ayuda, nos ofrecen darnos know-how a donde ellos lo puedan dar. Por ejemplo, en el caso, obviamente, de la educación, hay una serie de países asociados que nos están dando facilidades para la discusión del tema de educación, que es especialmente el tema de la educación para el trabajo. Toda la parte de educación que en nuestro país y en varios países de la Alianza tiene que ver mucho con la educación dual y la mejor manera de poder desarrollarnos con alguna homogeneidad para también crear para el próximo problema, para la próxima solución, la movilidad laboral en marco suficiente, ¿no es cierto? Porque tenemos que saber cómo es la educación en cada uno de nuestros países y que es homologable cómo podemos manejarnos intercambiando las fuerzas laborales dentro de nuestros países para ser más eficiente, más competitivo en el mercado laboral y las oportunidades que tenemos como países en el mundo. Quiero resaltar también que no hay que olvidarse que la Alianza del Pacífico se hizo un poco cuando veíamos venir también el TPP, porque obviamente, especialmente, para cada uno de los cuatro países es muy importante de que en un acuerdo como el TPP tengamos una gravitación un poco mejor, una gravitación un poco más fuerte, para decirlo de alguna manera, porque son tantos los países que están reuniéndose alrededor del Pacífico que es bueno tener un bloque de países que estamos vecinos a lo largo del mundo de Norte a Sur y que somos, además, economías que pueden tener mucho en común y también países que tienen mucho en común para poder formar un acuerdo dentro de ese TPP que tenga mayor gravitación. Es claro, y creo que no sé si ya se dijo, pero en el Alianza del Pacífico, por el momento, por muchas razones, inclusive históricas, tenemos un comercio común de 3%, eso es una proporción relativamente pequeña, pero precisamente ahí también está el reto en lo que se refiere a la parte interna, porque en la parte interna deberíamos ir buscando la meta de poder, por lo menos, duplicar esta cifra en los cinco años adelante. Esa es la parte en la que podemos aprovechar dentro de la Alianza del Pacífico, pero por otro lado, como dije anteriormente, también es una fortaleza que vamos a buscar con el concatenamiento de los encadenamientos productivos, buscar la manera de ser más competitivos también ya como Alianza del Pacífico para afuera. La Alianza, no hay que olvidarse, compra hoy día del mundo 540 billones de dólares al año, no es poca cosa, y yo creo que tenemos que incentivar que en ese concatenamiento podamos ser cada vez más eficientes para lograr una gravitación mejor, una representación mejor, una competitividad mayor de cuatro países que están desarrollando sus industrias, desarrollando sus servicios con cara al mundo y que son países que están buscando la competitividad para ser mejores y para poderse en ese concurso y en esa competencia en el mundo al que estamos expuestos y al que nos tenemos que dedicar y en los que tenemos que ser cada vez mejores, hacer una diferencia positiva, una diferencia en que juntos podamos ser más eficientes y mejores en lo que se refiere a los países en general como en las empresas y los empresarios que actuamos en ese ámbito de los cuatro países. Un poco eso les quería transmitir, querer decirles que estoy muy feliz de que estén acá en este certamen que cada vez está denotando más interés en los cuatro países y en el mundo para que lo más rápido posible los actores que son las empresas, que son las empresas que producen servicios, las empresas que producen productos industriales, puedan desarrollarse con el mejor protagonismo posible para que en la suma vayamos a ser economías más exitosas para el bien de todos los que somos parte de estos cuatro países de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Gracias.